LATER Bueno chicos, bienvenidos hoy. Estamos viendo un video de la pina colada. Aquí está el servido Juancho, grabando el túnel de Suki. Vamos para Guapiles, Guapilandia se ha dicho. Vamos de aquí, este es el famoso túnel de Surquí, como pueden ver, simplemente es un vellito así de blando, que queremos grabar un caminito guapo y todo lo demás, un vellito rapidín, ustedes van a ver todo este rellito guapo desde que se metamos después de que pasamos el peaje hasta que nos volvemos para la casa, este es normal, aquí lo que ustedes van a ver, es una harta, una harta de camiones, eso es lo que se va a ver, es harta de camiones y si voy rápido, perdón, no es mi culpa, porque son calles que yo me sé, entonces voy un poquito más rápido, no, primero que todo, aclaro, no lo hagan, por más que usted se ponga en la calle, no lo hagan, eso no es bueno, eso es malo, es más ahorita que la calle está mojada, si se anda muy rápido, se puede mantener el carro, o sea, de igual manera, si usted puede ser emotivo, se cae sin frenos más de compresión en el carro, eso es de mejencha para que sepa que ustedes van mal, que algo mal lo tiene el carro curvas normales, curvas, si usted va bajando en una montaña, si usted va a bajar una montaña, si usted va a bajar, vaya con el carro compresionado también, o sea, no gastar los frenos, tontamente, gastar, no, calentar, gastar los frenos, tontamente, gastar, no, calentar, simple, cabeza, o sea, si usted 보세요, qué Clinton se va a bajar lamu policía, está siguiendo ya para que laetra han bajado la posiblidad menos correcta o sea, no se o qué si usted ve hay partes que tiene que detener pero no tiene ni costra bueno esta calle es un poquito peligrosa, un poquito rara, pero no vea porque usted puede ir rápido, hay veces que hay curvas que pueden esperar el tema demasiado alto, que si usted va muy rápido frena de pichazo o no, no, definitivamente se queda pegado, hay una curva de accidentes que viene después de dos curvas, hay una curva, esta es una de hecho porque hay partes que se ven rápido y la gente simplemente patina esto se ve aquí, segundo, nunca en el arte no engorba, no sean brutos eso no se hace, menos en estas rutas si pasa mucho camión, si ustedes se levantan a usted le pasa todo y al camino no le pasa nada es esto, hay que acelerar, y aquí justamente, aquí les patina el carro, esperate que tiene aquí les patina el carro y termina en la que termina la sangre, venga ya siempre, es el ejemplo de aquí antes de acá un poquito las leyes de costa rica con la parte de las líneas con las líneas continuas, como ustedes pueden ver, se llaman líneas barreras líneas barreras, se dedica que se nos puede adelantar claramente, primero que todos estamos en curva ahí no se ve, pero se supone que ahí sigue la línea ahí se supone que sigue la línea, pero no importa pero ya se borró este tránsito entonces se borra esta ruta nacional es propensa a muchos derrumbes usted va para ir a la izquierda pero para la derecha demasiado propensa aquí se supone que tiene que haber los colitos estos no voy rápido, pero siempre he hecho que aquí tenemos una presa, una pequeña presilla que fijo va escasionada por un camión porque esta es la única las pocas rutas que hay para ir a Puerto Moín que es donde cargan los contenedores yo trabajo en eso yo trabajo en eso, por eso lo digo digamos, hay diferentes rutas, pero la ruta más cercana vamos a irnos más rápido esta calle es muy peligrosa porque tenemos un guindo a la izquierda y un paro para la derecha esta es la parte tediosa, por acá hay camiones que van lentos estos son grúas es que simplemente pasa un accidente o pasa algo y la gente se pone aquí para para poder ganarse su chiquito puede estar lo más atento posible pero la otra persona no va a estar atenta para nada y veamos y veamos aquí se va tranquilo el lado más relajado posible usted no se tiene que ir porque de estrenar no existe vaya atento a las cosas no, vaya rápido si usted no conoce la calle no vaya rápido ¿por qué? porque un momento otro usted va todo se lo lleva a mi banda siempre es peor de todos los demás conductores siempre es peor de todos los demás conductores por ejemplo a mi casi ayer ayer que venía del trabajo este he ido de trayecto a la compañera que está haciendo el carpooling y casi nos pega se abrincó al alto ella completamente distraído fumando haciendo algo se abrincó al alto y casi nos pega casi nos revienta y tras eso se hace más bronca como si yo tuviera la culpa y yo le dije a ella gracias que tenía la ventana cerrada aquí a la derecha chicos este es un lugar muy bonito para ir a comer aquí a la derecha una solita muy rica muy buena cuando yo era pequeño siempre pasábamos por acá siempre pasábamos por ese lugar si si ¿cuál es esta? ah era esta me acabo era esta por acá como siempre son tres solitas muy buenas a veces siempre pasábamos las tres se ve cual se ve cual se hace no 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 la izquierda casi por el muchelago, el muchelago es la parte de entrenamiento policial el cementerio más abajo está el aeródromo el aeropuerto ese agua pilas igual tiene su puest, su aeropuerto, tiene su cementerio, tiene sus botones y nosotros llegamos llegando así que chicos nos vemos de vuelta a la salida vamos de vuelta, para la casa, adicto nos vemos, esta va haciendo un riquito para nosotros vamos a hacer parte de horas y que nos vemos, peace para siempre lo hacía el viejo para siempre lo hacía el viejo